Aunque la ciudad enfrenta una segunda oleada de contagios, el distrito no contempla medidas adicionales para este fin de año. Hemos logrado pasar por este segundo pico que nos está ocurriendo en este momento, con medidas mucho más moderadas, no hemos tenido que hacer cuarentena estricta ni cuarentena por localidades. Se espera que los contagios sigan subiendo esta semana, pero que en los primeros días de enero la curva se estabilice. Esta va a ser la semana más difícil, preveemos nosotros, porque se va a acumular mucha infracción que hubo hasta el 24 de diciembre y eso lo vamos a ver reflejado en mayor hospitalización, mayor ocupación de UCI esta semana. El gobierno nacional está en alerta y tiene catalogada a Bogotá como una ciudad de crecimiento alto. La ciudad que más nos preocupa es la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá tuvo un incremento muy grande en el número de fallecidos. Pasamos entre 22 a 25 a cerca de 30 personas y presentamos un crecimiento muy importante en unidades de cuidado intensivo. Así las cosas en Bogotá, las mismas restricciones decretadas para Navidad se repetirán para la celebración de fin de año. En enero el distrito le pedirá cuarentena a quienes lleguen de viaje. Es que van a invitar pues ahora a los primos y a los amigos de la cuadra. No hay fiestas en la calle, no hay fiestas públicas, no hay consumo de licor. Un fin de año muy sanatorio, estrictamente en familia, con aislamiento preventivo. La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades territoriales a que adopten las medidas que sean necesarias para frenar el contagio, haciendo un balance entre la salud y la economía. La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades territoriales a que se encuentran en la calle.